Estamos de regreso aquí en Médico de Cabecera. Recuerden que nos pueden sincronizar también a través de internet en oaxaca.mbmtelevisión.com. Y estamos hablando de masaje infantil y bueno, estamos haciendo hincapié en que si tienen bebés chiquitos, no dejen pasar el tiempo, acudan lo más pronto posible porque nos va a ayudar a aliviar cólicos, aliviar dolores de crecimiento, ayudar en la rutina del sueño incluso si a los papás así les conviene bien. Y bueno, hay una etapa un poquito ya más grandecitos en donde nos va a ir ayudando también en los procesos de desapego, como mencionabas, que le damos seguridad a nuestro bebé o a nuestro niñito cuando ya tiene un año y medio y a través de la seguridad que le estamos compartiendo, pues también él puede sentirse más cómodo en otros ambientes. Exacto, sí, es padrísimo ver como también cuando llegan los papás a masaje, a veces el bebé no quiere, entonces los papás pueden practicar ahí con unos muñecos y en casa le pueden dar el masaje a su hijo porque el bebé en ese momento está explorando, está queriéndose comer el mundo de un solo bocado porque para ellos todo es nuevo, entonces le ayudamos mucho a esta parte de la seguridad y al desapego, en el que ya soy como más independiente, pero sé que puedo contar contigo cuando lo necesite, y es algo bien importante, es darle confianza a nuestro hijo. Sí, 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 y esto sirve bastante cuando por ejemplo los niños están entrando a la guardería o están en algún proceso, sobre todo yo creo que es la guardería, cuando queremos que él se quede feliz y que disfrute esa estancia, quizás son tres horas, cuatro, no sé, pero que no sea un suplicio, una batalla que va a llorar en la mañana cuando lo llevo, entonces creo que también hablarlo con él, como dices, o sea, están chiquitos, pero decirle, mira, vas a estar con tu maestra y con tus amigos, y te la vas a pasar bien y yo, no sé, voy a ir a trabajar, pero regresando, ¿no? Creo que esa parte como que también cuando ellos generan esa seguridad, pues pueden sobrellevarla de una manera quizá más adecuada, ¿no? Que yo sé que es un tema difícil porque hay quienes dicen, no, pues es que no es todavía edad, hasta que tienen cinco años, ¿no? Pero bueno, digo, hay veces que es necesario y en esos casos pues aminorar un poquito como que ese malestar que puede causar. Sí, 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 el saber, el que el niño sepa que cuando termine su escuela, que claro, se va a divertir y va a estar pasándola muy padre, ¿no? Pero va a llegar con mamá y van a pasar un momento de calidad, un momento de amor, un momento de contacto, un momento en que el niño también pueda decirte qué estuvo haciendo en clase y todo lo demás. Y a lo mejor cuando también tú como mamá es un momento de decirle, mi amor, discúlpame, lo tuve que hacer, tengo que trabajar, ¿no? No es malo pedir una disculpa con nuestros hijos, es explicarle el motivo de por qué también ellos tienen que quedarse y que tienen que apoyar, ¿no? Hay que ser equipo, ¿no? Entonces el hecho de que ellos puedan apoyarnos en quedarse en la guardería te va a dar como más tranquilidad a ti como mamá que está ellos tranquilos, ¿no? Entonces hablar con ellos y decirles, me gustaría que por favor, pues estuvieras como más tranquilo, ¿no? Sé que para ti es reconocer el sentimiento que tienen. A lo mejor sé que para ti te pone muy triste que yo me vaya, pero entiéndeme que tengo que trabajar. No es como ponerle nombre a ese sentimiento que ellos tienen, ¿no? Y pues puedes en ese momento del masaje pues poder hablar con ellos, ¿no? Igual si a ti no te gustó, si por ejemplo hubo una ocasión que una mamá decía, es que mi hijo me pega. Y ya fuimos al psicólogo y todo, pero me sigue pegando, que es los dos años, que según son los terribles dos años, ¿no? Y le digo, mira, dale el masaje y dile que te molesta mucho que te pegue, que te duele, que es tu cuerpo y que tú como lo estás respetando a él, él también te debe de respetar a ti, ¿no? Y sí, lo hizo durante cinco semanas consecutivas y todos los días, me duele que me pegas, ¿no? Y así lo dejó de hacer el niño porque entendió que es su mamá y que le duele también que él le pegue, ¿no? Entonces también es algo bien padre que tú también como mamá o como papá pongas nombre al sentimiento que tú estás manifestando, ¿no? Que a lo mejor no lo desquites con un golpe o con una nalgada o que le regreses el golpe, sino en ese momento que hay respirar profundo, evitar como esta parte de que se está pegando con tensión, que es lo que también hacemos en masaje infantil, es contener al niño en su ira y demás y hasta que pase el berrinche o el enojo en ese momento soltarlo, ¿no? Y ya también de esa manera estás enseñándole a tu hijo que en las buenas y en las malas siempre vas a estar ahí para él, ¿no? Claro, y podemos recordar también que hay como ciertas necesidades básicas que tiene el niño y que a veces no puede como expresar su frustración por una cuestión, ¿no? O sea, puede ser hambre, puede ser sueño, puede ser necesidad de contacto, y de pronto, o sea, él tal vez no entiende por qué no le estás dando en este momento la galleta de arroz que quiere, ¿no? O sea, tú quizá le explicas que se la vas a dar llegando a la casa, pero para aliviar esa frustración a veces vienen los berrinches y es como que pues un poco difícil, ¿no? Este, pues no sé, frustrante también para el niño. Entonces, como dices, ponerle nombre al sentimiento, pues es como uno de los primeros pasos, ¿no? Que puedes dar para ir aliviando esa frustración que al final de cuentas se produce por algún malestar. Y recapitulando entonces, hablábamos de los cólicos, cuando son bebitos y cuando tienen alrededor de uno a seis meses. Hablábamos también de, este, ayudarles al proceso de gatear cuando tienen quizá de seis, bueno, que será ocho a doce meses, ¿no? Este, para pues sus musculitos y demás. Y del gateo pasamos a la parte de cuando caminan, que también estamos ayudándolo con estos movimientos que propiciamos en el masaje para la etapa de caminar. Y durante todo este proceso con el masaje vamos acompañando para aliviar dolores de crecimiento. Exacto. Entonces, estamos hablando como de una etapa de cero a veinticuatro meses, en donde podemos acompañar con masaje. La recomendación en específico es que sea con un aceite neutro, que no tenga aroma, a reserva de que en alguna ocasión, ya un poquito más grandecito al año, que era usar algún, un guento, algún aceitito, este, de preferencia bajo alguna recomendación, para aliviar, pues, moquito y demás, ¿no? Exacto. En resfriados, también decías que hay como algún tipo de masaje para, este, pues, para descongestionar la nariz y para quitar flemas. Entonces, todos estos temas, ¿a qué? Por ejemplo, si un niñito ya tiene un añito, ¿todavía estás a tiempo de ir o es mejor o solo cuando tienen cuarenta y cinco días? No, estás a tiempo. O sea, si tu bebé tiene seis meses, puedes ir. Si tu bebé tiene año, tres meses, puedes ir, ¿no? Si tu bebé tiene dos años, puedes ir. No, no hay, este, si hay un límite, porque ya no, este, puedo seguir, pues, enseñando a papás, tengo que tomar otros talleres y otras certificaciones para niños más grandes, ¿no? Hasta ahorita donde me permiten es hasta los dos años. En sí, la Asociación Internacional de Masaje Infantil es hasta el año, pero lo expandimos hasta los dos años aquí en Oaxaca porque empecé a trabajar con niños más grandecitos y vi los resultados con ellos también, ¿no? Claro. Entonces, este, no hay un, si hay un límite de edad por el momento, pero puede ser hasta los dos años. Y, Araceli, tu número de contacto, ¿dónde te pueden encontrar para tomar el taller? Este, que nos mencionabas, incluye ya el aceite, el manual y son cinco módulos. Exacto. Son cinco sesiones, una vez a la semana. Cada sesión dura de sesenta a noventa minutos. Te damos ya el aceitito, te damos el manual y se te entrega una constancia también cuando terminas el curso como motivación. Este, está hoy en la calle José Vasconcelos, número 202-A, entre la calle de Tinoco y Palacios y Crespo. Ok. Y mi teléfono es 951-309-2803. Cualquier cosa, ahí estoy. También tenemos página de Facebook. Estoy como Agugú, Crianza Consentido y Tacto Nutritivo. Y también tenemos, te quiero invitar también a ti, con un grupo de mamás en Facebook. Estamos como Crianza Positiva Oaxaca. Somos puras mamás de aquí de Oaxaca. Hay una que otra mamita, este, de Monterrey y demás. Pero, pues ahí si tienes alguna duda, algún comentario. Es un grupo secreto, me decías. Sí, es un grupo secreto. Este, me pueden mandar a mi solicitud o ya, o a la doctora. Este, y ya nosotros los vamos ingresando. Es secreto porque a veces como mamás compartimos fotos, ¿no? Entonces, se hizo de esta manera, pues, para cuidar la seguridad de los que comparten. Y estamos haciendo talleres de crianza, talleres de cuestión de salud en bebés, con pediatras y demás, pues, para tener más información, ¿no? A veces, como mamá me pasa de que no sabía, ¿no? Yo quería, me chutaba libros, pero, pues, aquí en Oaxaca la verdad es que hay médicos muy buenos, excelentes médicos. Y, pues, estamos haciendo ese contacto con ellos, ¿no? De que puedan venir a darnos una plática y como papás y como mamás informarnos, ¿no? Entonces, es una red de apoyo. Exactamente. Pues, muy bien. Muchísimas gracias, Araceli. Muchas gracias. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho el tema. Yo, porque, pues, también soy mamá y lo aplico con mi bebé. Y tenemos nuestras rutinas, pero, bueno, pues, me gustaría como acompañarlos a asistir al taller. Recuerden que nos pueden escribir si tienen alguna duda, si tienen algún comentario en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como médico de cabecera o llamar a los teléfonos aquí en el estudio. Es el 205-6300. Yo soy Samantha Ortega, soy experta en salud holística. También a mí me encuentran en mi página como Salud Minimalista. Pues, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos estamos viendo en el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!